Hola a todos, mi nombre es Pablo y trabajo en el INEE. Muchos de vosotros os estaréis haciendo la siguiente pregunta. ¿Y después de las pruebas? ¿Qué? Pues vienen los datos. En esta última unidad descubriremos las distintas fases una vez que los alumnos contestan las preguntas de los cuadernillos cognitivos y los de contexto. Veremos el camino que recorren los datos, desde la recogida de los mismos hasta la presentación de los resultados. ¿Qué centros participan en una evaluación externa internacional? ¿Qué alumnos realizan las pruebas? ¿Cómo se seleccionan? Estas son algunas de las preguntas a las que iremos dando respuesta. En primer lugar abordaremos los distintos tipos de muestreo, es decir, la selección de centros y alumnos en cada centro que deberán responder las pruebas de conocimiento y los cuadernillos de contexto. ¿Sabías que las preguntas que finalmente se incluyen en la prueba de conocimiento pasan minuciosos filtros de selección? No están puestas al azar. Son necesarios procesos que implican muchos recursos, tanto materiales como humanos, así como rigurosos procedimientos que aseguren la validez de los datos. Una vez hechos los procesos de codificación y corrección de las pruebas, obtenemos los datos en bruto que debemos organizar. ¿Cómo? Revisando todos los casos y variables, identificando, entre otras acciones, valores erróneos y recuperando en la medida de lo posible valores perdidos. No os asustéis, poco a poco iréis entendiendo estos conceptos. Finalmente, una vez tengamos la base de datos, buscamos relaciones entre resultados y variables de contexto para dar una visión global del panorama educativo. Dichas relaciones se presentan en forma de gráficos para facilitar su interpretación. En esta unidad profundizaremos en el estudio de los datos. En el próximo vídeo veréis algunos ejemplos reales de evaluaciones internacionales. Os animo a visionar algunos de los vídeos de las presentaciones de los informes que encontraréis en la zona de recursos. ¡Hasta pronto!